Orquilla de Oro Ando camante en las cantinas, pobocha perdida yo me encuentro Ando camante en las cantinas, pobocha perdida yo me encuentro Tan solamente por tu pulpa, ay, grato guaitanito Tan solamente por tu pulpa, ay, grato guaitanito Ya no llores Orquilla, la vida es así No siempre se gana, también se pierde No siempre se ríe, también se llora Mejor levanta tu vaso y salud, salud Desde que nada, ahora me encuentro en las cantinas borrachita Tomando licores amargo, trataré yo de olvidarte ¡Vamos! ¡El Garrúa Montoya! ¡Gurito Lima! ¡Está fuertecita! ¡Pero échale! ¡Échale un pasito! ¡Con Orquilla de Oro! ¡Con todo eso no se engañó! ¡Yo ya no creo en el amor! ¡Con todo eso no se engañó! ¡Yo ya no creo en el amor! ¡Ay, paisanito! ¡Los ruinas de Eslomatas lo matan mi corazón! ¡Ay, paisanito! ¡Los ruinas de Eslomatas mi corazón! ¡Vamos Maribel Ramírez! ¡Baila con tu engreída! ¡Arriba pa' un caramba! ¡Surfumamba de mis amores! ¡Lindos recuerdos! ¡Así, así! ¡Con Orquilla de Oro! Amores sobran en mi vida Cariños sobran en mi vida ¿Para qué acabas tu mes? Antes eras amor de mi vida Ahora eres amor de otra Sigue, sigue tu camino Amores sobran en mi vida Cariños sobran en mi vida Para que acabas tu mes Antes eras amor de mi vida Ahora eres amor de otra Sigue, sigue tu camino Maruje Ramos ¡Alba Huancayo! ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, así! ¡Jú, ay, jú, ay! ¡Jú, ay, jú, ay! ¡Coyuchi, coñuchi, mami! ¡Como me gusta! ¡Producciones Aguirre! ¡Contigo toda la vida! Somos los grandes Con mucho orgullo Siempre tengo orquilla ¡Eso será!